Había un cuento que se llamaba Sebastián y José y que vivieron en el bosque y que ahí comieron comida pero animales y se comió y vinuló y se lo comió pero ellos se lo comió. Y había son mis pero se le comió la carne de ellos y luego había un sueño que lo quería matar pero no, pero... No mames, no mames, no mames, tengo bigote, no mames, güey. Me va a llover que tengo bigote, güey. No mames, mira, no mames.